y Quién se lo cuenta Hemos invertido en Ethereum Una criptomoneda nueva que ha salido, salió justo ayer Que es Ethereum, que tiene un cripto value altísimo Una baila de timpility altísimo también Y un mining enhancement bastante relativo Y justo de ayer nos hemos volvido a un multimillonario ¿Y cuánto? ¿Cuánto habéis ganado? Cuatro millones... Cuatro millones... Más o menos ¡Aníbal, no te enfades, que te compro una cerveza! ¡Aníbal! ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Rosa, Emilia, ¿cómo estáis? Muy bien Permitidme estas pintas que tengo Pero es que como me he forrado Y veo la serie de sucesión Que también la veis Ya he aprendido Ya he asimilado Que la forma óptima de vestir Cuando tienes más dinero de lo habitual Es parecer desprendido Y un poco desarrapado Y sin zapatos Y sin zapatos Para parecer más Me gusta... Yo estoy aprendiendo un poco ya A ser millonario Y ahora he aprendido Que quiero sentir la gaia La tierra Quiero sentir la tierra bajo mis pies El siguiente paso a ser millonario Es tener un mayordomo Que use los zapatos por ti Que eso es lo que hacía el duque de Alba Exactamente, sí, sí Todos los excesos Yo los cedo a mi sequito Entonces, por ejemplo Ahora mismo El móvil me lo lleva otro La cuenta de Twitter Me la lleva otro por ahí Evidentemente El correo también me lo lleva Alguien que ya no sé ni quién es Mucha gente Pero la gente bien También lleva zapatos buenos Pero no se ha entendido Es que no se ha entendido Es que tú hablas de la gente bien Pero yo hablo de la gente Succession No, que es la gente ya tope O sea, los... La familia de los... De los... De los dueños de los emporios Con la comunicación Es una gente bien Sí, pero esos llevan zapatos John Locke, por lo menos O sea, el más barato que llevan Es John Locke Pero si te acuerdas con la teoría De que la gente realmente rica Es la que no se deja ver Eso sí, eso sí Ni siquiera es la que se deja mencionar O sea, la gente a partir de una escala Es como translúcida, ¿no? Como dicen los franceses Para ser felices Hay que vivir escondido Pero qué maravilla O sea, de hecho Te voy a comprar a ti O sea, voy a comprar tu figura Para que siempre remates Con una cita maravillosa No, eso es rosa, ¿eh? Yo soy mucho más que azurra No, pero ahora mismo me estáis... Esa la citamos los dos Porque nos la enseñó su hermano Y de vez en cuando la citamos Porque nos gusta mucho Yo estoy soltando reflexiones de baratillo Y las estáis coronando O sea, le estáis poniendo Como la cita perfecta en cada caso Y la purétere Y el fo... Viv... Viv... Caché Pero bueno, pero ¿cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto queréis? Danos unos bitcoins de esos que has... Claro, algunos ¿Cuánto es el contrato vitalicio? ¿Cuánto? 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 Pedid, pedid Uy, mira Para que estéis siempre... Te escribimos los emails nosotros Que está muy mal la cosa Venga, pues venga 50 cada una Vale Y si vais... Y si vais anotándome De la manera tan bella En que lo estéis haciendo Mis torpes palabras Pues yo os iré dando más pasta Puede que sea la entrevista En la que más dinero ganéis Vale Esta misma Esto es como el 1, 2, 3 de Kiko Letkar Cuando decía ¡Ay, tiene unas tijeras! Y entonces le daba 5.000 pesetas Ah, sí, así era En verdad, ¿no? Y la gente iba al 1, 2, 3 con tijeras Con destornilladores Con de todo Pues es una idea brillante La tenía completamente olvidada Sí Imagínate el brainstorming En el que brota esta idea, ¿no? Que la gente lleve trastos al... No, pues imagínate Cuchillos, tijeras y destornilladores Actualmente Hasta alguien que no te dejarían entrar Claro Pasarías por algún escáner Donde no te dejarían entrar Alguien tiene... Voy al 1, 2, 3 Alguien tiene un chalecobomba Claro Pues acaba de ganar Diciendo, claro, estás... Un pasaporte al paraíso Un pasaporte al paraíso Un pasaporte al paraíso Un chalecobomba Un chalecito Del chalequito al chalecito No hay... Bajadme un poquito el pinganillo Porque, claro, la voz en off La voz en off me ha cruzado los cables Ahora mismo Ya ¿Os gustó Fleabag? Sí, muchísimo ¿No? Pues ya me he sentido como Fleabag Pero mirando a cámara por los motivos erróneos ¿Sabes? No porque haya tenido una ocurrencia Más allá de la cuarta pared Sino porque ha habido un cruce de señales Y me he quedado en blanco Emilia Andaluce Rosa Belmonte ¿Habéis escrito un libraco? Bueno, un librito Un libraco No hablo de tamaños Ni siquiera hablo de grosores Ni de gramajes Ah, vale, eso sí Yo siempre he pensado Que en cualquier disciplina artística Narrativa no hay nada más gozoso Que contarse uno mismo Y contar lo que a uno le gusta Es una cosa que se puede hacer además En cualquier formato Lo hacía Fellini Lo hacía muchísimos Fellini me ha venido a la cabeza Porque hace un rato entrevisté a Gurru Chaga Ha salido Fellini a colación Y de hecho estos son los restos del maquillaje Bueno, en fin Y aquí habéis hecho Habéis dado un paso adelante Y habéis dicho Bueno, vamos a contarnos a nosotras Lo que nos gusta Y además Con una colega Sí Es el plan definitivo Claro Y así hacemos la mitad del libro Y trabajamos menos La mitad Igual también cobráis También cobramos la mitad Cobramos la mitad Pero bueno Es que tenemos muchos trabajos Entonces Nos viene bien Es que Es que Esos tochazos Estiven ahora Explicando al Miriñá Que eso no Somos incapaces No, nosotros somos gandulas Pero además Somos contraria a los libros gordos Ya Bueno Un libro gordo escrito Bajo esta premisa Puede ser súper gozoso O sea Hay un momento en el que Os gustaría haber seguido Tirando para adelante Porque la estructura del libro También permite Es muy elástica O sea Podrías haber seguido Largando y largando Hasta el fin de los tiempos Sí, pero es que Teníamos que terminar En algún momento Y de hecho la primera versión Nos dijeron en la editorial Pero ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con este libro tan corto? Tuvimos que ampliarlo O sea que no ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Qué palo! Cuando... No, no ¿De qué vais? ¿Y de qué va este libro? Sí Y entonces tuvimos que hacer el prólogo Para explicar De qué va el libro O sea que es una cosa bastante Vergonzosa, ¿no? Es decir Vamos a explicar de qué va el libro No es así que la gente No sepa de qué va el libro Y luego ya incluimos citas Para que tuviera más páginas Sí, las citas eran para alargar las páginas Recuerda, ¿eh? Recuerda que se está aquí Claro, claro Cuidado, cuidado ¿Habéis puesto este título Para responder a la pregunta De qué va este libro? Bueno, era... Porque el título y la sinopsis Es lo mismo, ¿no? Claro, pero no era el título original El título original Era el título de uno de los relatos Que era No tengas críos Que es el que yo dedico a mi madre Pero claro, en la editorial Piensan Se puede llevar a error Pueden pensar que hay un libro Sobre la maternidad Haberlo puesto entre comillas Claro Pero no les gustó Luego teníamos otra opción Que era Marisca Por Marisca Harguitay Que es el título de otro Pero tampoco les parecía conveniente Todos los suyos, ¿eh? Todos los tuyos son los que han sido Sí, luego había otra Otra propuesta de portada Que era Macamundi Es verdad, todo era mío Todos eran tus títulos Porque son mejores Ya, ya, ya No, el tuyo es de Si no te gusta Venecia Te tiro al canal Me parece un título maravilloso Está muy bien Eso no lo propusimos Está muy bien Tenéis muchos títulos posibles, ¿eh? Sí ¿Y por qué os habéis quedado con este? Porque lo propuso la editorial Y nosotros Y nos fiamos de los que saben Y nos fiamos de la gente que sabe, sí Pero es un título que tiene su componente Como de síndrome del impostor añadido, ¿no? Inoculado Es como Sobre nosotras Sobre nada Es como que el título ya está pidiendo Por favor, no nos tomen muy en serio Claro, claro Ninguna de las páginas de este libro Y además Pero luego lo explicamos, ¿no? Recordamos a Seinfeld Cuando quieren hacer una serie sobre nada, ¿no? Y van a proponerla Ya, pero es que eso decían Pero luego sí que era sobre algo Luego era sobre algo, claro Era sobre la... Seinfeld acababa siendo una serie Sobre la gente que cree que Cuyas vidas no van sobre nada Eso ya es algo Eso ya es algo Pero por eso es sobre nosotras Claro Pero al final Parece que es una gran novela sobre la mixta Que al final parece ser... No, pero una pregunta ¿Es una novela sobre la amistad? O el hecho que os ha congregado Que habéis diseñado en torno a esta novela, ¿no? La colaboración es una performance, ¿no? Acerca de la amistad Cuidado ¿Qué sabemos hacer? ¿Hablar de nosotros? Sí Pues eso es lo que hemos hecho El formato que habéis escogido Que es el de ir alternando relatos En torno a temas separados en epígrafes ¿Había un referente de algún tipo? ¿Hay algún libro en el que hayas pensado que alguien...? Nosotros no lo conocemos, pero yo no sé si existe Hemos creado un nuevo género Eso es el mío No me voy a decir eso porque habrá tantos libros que... Pero si tienes... Rosa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Si habéis creado un nuevo género... No lo creo, pero... Tenéis que bautizarlo Seguro que eso lo ha hecho alguien, venga, no lo creo Tenéis que bautizarlo ¿Qué nombre le ponéis a este nuevo género? 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 No lo sé No lo sé No sé No sé Birrelato Birrelato Claro, es como... Grandes... Grandes birrelatos Grandes birrelatos Que me he callado Porque tampoco... Si fuerais... Si fuerais... Quizá... Dos seres humanos distintos Igual habría una auréola de combate, ¿no? En todo esto, ¿no? Imagínate, ¿no? Que... Como el último duelo Sí, ¿no? Dos escritores egomaníacos Hace un libro, ¿no? A cuatro manos A ver quién lo hace mejor Y entonces van rebotando y ficciones, ¿no? Pareciera como un combate, ¿no? Como un toma y daca Pero en vuestro caso no se huele eso No, porque yo tengo muy asumida la superioridad de Rosa Es verdad Y la... Somos la por igual de farsantes Sí, exacto Y yo la admiro mucho de siempre desde... Pero porque yo soy mayor, no tiene mérito Anda, anda, ¿qué dices? Que yo soy mayor que ella, no tiene mérito Escribía antes que ella Pero eso como entra en la ecuación O sea, sí, claro Imagínate, si fueres de la misma generación exactamente Pues vaya rollo Vaya rollo Imagínate a dos millennials cruzando referencias Que son las mismas siempre Sí, sí Podríamos haber hecho un relato de Whatsapps Una cosa así Un relato de Whatsapps Vuelvo Fleabag Entonces me estás hablando y de repente... Y hago así Yo no he hecho nada No, no, es que está muy alto, te lo juro Es que la frase de repente se ha... Ha estallado mil pedazos Sí, sí Sí, sí Pero entonces la repito o qué? ¿Qué pasa? 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 No, lo que te había dicho es que Alaska el otro día Nos dijo que era un libro muy siglo XX Y que eso nos gusta Ah, lo estuve viendo, sí, sí Esa defensa del siglo XX ¿Queda bien apropiarse el siglo XX? Y es que ya han pasado unos cuantos años Me he apropiado del siglo XX Pero sí que pertenezco más al siglo XX Sí Tengo como más... Pero ya llevamos un buen cacho del siglo XXI Sí, llevamos un rato ya aquí Sí, es verdad Y no es tan diferente, ¿eh? No, no No es para tanto, ¿eh? El cambio No El cambio de milenio Del último siglo XX al principio del siglo XXI, no No Yo al menos noto que no... Que al menos yo desde que estoy vivo soy del 77 Como que cuatro cosas, o sea, cuatro adornos Pero... Verdad Un cambio de paradigmas y como para luego fliparlo, ¿no? No, no, mucho no, no hay cambio No hay mucho Es el momento en que entre nuestro amigo, Aníbal Gómez Aníbal Gómez Amigo Pam, 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 pam Mira como suena Depeche Mode ¿Qué tal, Rosa Emilia? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Qué tal? Estoy encantada de estar con Aníbal Tú sabes que Aníbal es un actor tan versátil Que ha hecho de Hitler y de madre de Whitney Houston Efectivamente ¿Quién hace eso? Ay... Te quiero Gracias Soy muy fan Mira Nacho, hace como que no oye Eh... Becario Muerte También, también, también me gusta en el vecino como dueño del bar, eh Ah que sí, Adolfo Mucho, Nacho, mucho Perruedines, Perruedines Perruedines, qué bonito, eh Y tú Sí Lo mejor de todo Vale, bien, eh ¿Por dónde vamos, Aníbal? No perdamos el hilo de la... Del programa Eh... Que entre el pinganillo, que está más alto de lo normal Y que aquí sí pierde un poco el ritmo Yo creo que luego habrá que... Pues que... Bueno, que soy muy fan de Depeche Mode Una cosa que... Como Isabel Díaz Ayuso Como Isabel Díaz Ayuso, claro Sí De hecho, de hecho Ayuso Ayuso y él son los únicos que identifican las canciones de Depeche Mode Sí Bueno A los tres segundos A ver, yo... Tenemos los dos un superpoder Lo que pasa es que ella no lo aplica a las canciones de Depeche Mode Ella oye una canción española Hmm Un segundo de música Y puede adivinar... Eh... De qué canción se trata Yo lo hago con todas las de Depeche Mode Tú me pones el... El primer segundo de cada canción Y te adivino la canción y el disco O sea, no vamos a hacer ahora cuando está preparado, pero... Pero el otro día Nacho... Es un superpoder Nacho porque quiere pillarme, pero no puede Me buscó una cara B de la primera época, me la puso y la acerté Bueno, ¿y os gusta Depeche Mode a vosotras? Porque si no, esto es un poco fuera de... Hombre... Sí, sí... Pero vamos... Ya, vamos, que tampoco... Qué pena, esto podría haber traído otro día Bueno, el caso es que van a reeditar, reeditar en edición de lujo superespecial La mítica película que hicieron acompañada de disco en directo 101 del 89 Que fue el concierto número 101 de la gira Music for Demasis Para sacar ahora, para sacarnos dinero a los fans Un nuevo formato en plan de lujo con un libro inédito El concierto en 4K Y yo el otro día estuve en casa de Nacho Y me di cuenta que no tiene el CD de 101 No lo tiene en casa Tampoco es para que luego cuentes No, no... Vi que no lo tenía entonces, como yo soy muy generoso con Nacho Pues lo que he hecho es grabarle en un CD Verbatim Le he tostado el CD de Pech Mode Que es un disco doble, que dura 95 minutos Entonces yo lo que he hecho es... Pues te lo he tostado Y te he grabado los primeros 80 minutos del CD En uno Pero como quedaban luego 15 restantes Y yo no puedo dejar el CD con una parte en blanco He vuelto a empezar Y le he grabado los 65 siguientes Claro, luego se me quedaban descolgados En el CD3 30 minutos Y le he grabado los 50 primeros Porque para volver a rellenar He tenido que volver a empezar Luego, claro, he seguido por el CD4 Y le he metido los 45 minutos restantes Más los 35 minutos primeros de la vuelta a empezar De lo que es el primer CD de 101 Luego el CD5 he metido lo que son los 60 minutos Más los 20 primeros Porque no podía dejar ese trozo en blanco Luego del CD6 he metido los 75 minutos Que faltaban para acabar, ¿no? Hasta llegar con el Diffing Counts Y luego los 5 primeros minutos Casi, pero no llegaba Y luego en el CD7 he grabado los 80 restantes Y ya me he dado cuenta que en el CD8 Volvió otra vez a empezar Así que te he grabado el disco de Pech Mode Que es un disco de los 90 minutos en 8 CDs Que lo disfrutes A mí me encanta que lo tengas Ya se ha comentado que este libro También es una estrategia tuya Para que ella, por fin, ponga su nombre en una portada Habiendo escrito algo dentro Quiero decir Sí, eso es verdad Se resiste Es mi mayor logro es haber conseguido que escriba Un libro Quiero decir, yo me paso el día escribiendo Entonces, ponerme a escribir libros Pero tampoco me apetecía mucho Además, todo el mundo escribe libros Ya todo el mundo escribe libros Ya todo el mundo escribe libros Es una cosa guay Se están escribiendo demasiados libros Demasiado Así pasa que no hay papel Claro O sea, crees que Claro, se puede decir que ya es un acto de responsabilidad No escribir libros Claro Que ya es un acto como de Esa gente que dice que no tiene hijos porque no es ecológico Ya es eco-friendly Lo que es, es caro Claro, carísimo 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 tener hijos Desde luego entre plantar un árbol, escribir un hijo Escribir un hijo Y un libro tienes que Es que tienes que Escribir un hijo es como tatuarlo Claro Lo memento Tú le das una vuelta a la espalda y le escribes Claro De esas tres cosas, plantar un árbol Es lo único que no deja huella de carbono Porque tener un hijo Claro Y escribir un libro Eso contamina un montón Claro Es como que no apetece ahora De todas maneras, congelasteis los ovarios Yo sí Los tienes congelados Como Aníbal, que cambio de temas ese O sea, que es que ha pasado aquí Pero a mí me parece súper detractivo Tú estás haciendo zapping Y ves a un tiempo abajo Sí, y a ver si Liberalizan ya su comercio Y los puedo vender a Alguna familia judía Que venga a Libia y de Madrid Ah, que los tienes guardados Sí, pero de momento No se pueden vender Y me parece mi justicia ¿Qué haces? Sí, no sé qué haces Para las palomas Esto es muy útil Para que no vengan pájaros Pero si a qué no hay pájaros Bueno, pues porque hay cedes colgando Que evita que los pájaros entren Y así nos vamos evitando disgustos Porque fíjate lo feo que sería Que de repente se nos colara una paloma Sí Tenemos más tanza por ahí Más hilos Sí, sigue, sigue con la entrevista Yo no te he grabado el CD de pecho y voz Para que los cuentes Para que no vengan las palomas ¿Qué tiene un libro? Claro, es que son preguntas de verdad No de tiquitaca No de tiquitaca Oye, pues está bien Quiero decir No, quiero decir La columna Es que una columna Permite una libertad Absoluta Dentro de la poca libertad Que tiene el tamaño de la columna Porque tú realmente Puedes incluso hasta cambiar de tema A la mitad Sí, sí Que lo he leído Sí Que os he leído empezar por aquí Y acabar allá De hecho nunca sabemos Como vaya menos y yo Menos todavía Como vamos a empezar A veces no No sabemos ni cómo De qué va a ir Sí, incluso aunque sea muy corta Pero habéis hecho un libro Que en el que quizá igual Ni teníais un plan prefijado De por dónde iban los tiros No necesariamente Pues yo veo por ejemplo Tengo aquí la lista De los epígrafes que habéis utilizado ¿Vale? Que están además en el orden En el orden En el que aparece en el libro Que las elecciones madres ¿No? Podemos encontrar una cierta lógica Sí Madres, educación ¿No? Parece que estamos siguiendo ¿No? El circle of life ¿No? Sí El sentido de la vida Comida, comida De repente yo hubiese puesto la comida Como un Algo intermedio entre la madre Y la educación Sí Televisión Deporte Amor Trabajo Y perros ¿Cuánto hay de Libertad Columnística? Toda Y cuánto hay de Consciencia Y de plan prefijado El que todo acabe en los perros No, el orden lo puso ella al final Bueno, después de los perros Vamos nosotras, creo O sea, el perro El perro no es lo último El retrato que hacéis la una de la otra Claro, si las últimas somos nosotros No los perros Después de los perros Por ejemplo, los perros fue de la segunda etapa del libro Porque aunque sea tan corto Teníamos que rellenar Teníamos que rellenar Y entonces De pronto un día me dijo Oye mira, tienes una idea genial Perros 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 Y entonces hicimos uno de perros Uno de perros, claro, que es un poco como Bueno, el clímax sería El retrato que una hacéis de la otra Pero claro, los perros serían como un poco el paso al clímax del libro Que es donde supuestamente sucede la cosa más gorda Y sin embargo, tampoco es donde más carguéis las tintas O sea, hay momentos que el libro no es tan liviano como en otros Y vamos, de hecho, la muerte flota sobre este libro, ¿no? De alguna manera Sí, sí, sí Es un tema que abrazáis Que no dejáis un problema Bueno, Emilia ha tenido recientemente una experiencia, por desgracia Muy cercana a la muerte Sí, bueno, yo estuve casi Además, por una caída, por unas escaleras No, no, pero bueno, una caída Que yo pensaba que me había caído por una escalera En plan Escarlata O'Hara así, dando vueltas y tal Y era medio metro Sí, sí No, no, claro, claro Y bueno, si viste Sí, estaba como veinte cabras Eso es muy divertido Y claro, pues está bien Pero en ese momento Muy divertido lo dije ahora, ¿no? Claro, pero que la idea en el fondo era Que siempre hemos bromeado con hacer cada una el obituario de la otra Y siempre decíamos, a ver, a ver cuánto espacio te deja Yo le decía Yo le decía Yo le decía Yo le decía Tú como eres más vieja la voy a escribir yo y tú te vas a librar Y casi A ver, es que a veces a la muerte hay que tratarlo así Sí, así Porque la tratamos con un respeto siempre Como si solo por decirlo fuese a ocurrir, ¿no? Sí, va a ocurrir No, pero eso es como la pandemia Esos artículos que se escribían al principio Y esos CISEC y tal Es que por fin hemos descubierto La gente nos estamos empezando a dar cuenta de la muerte Ya, es como que... ¿En qué mundo vivías? Claro, tú te despertaste un poco del coma Y te encontraste en la pandemia Ya casi, casi Que fue en febrero, ¿no? Sí, sí, yo me encontré O sea, fue como salir de una pesadilla y entrar en otra Pues es como el comienzo de Walking Dead Un poco, ¿no? Que despiertas en el hospital Y miras por la mitad y dices ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Pero qué habéis hecho en mi ausencia? Eh... Nos atacamos al midpoint del programa Que es cuando cortamos la publicidad Porque hablas como los nuevos ricos Ya, no, cuidado Yo intento no ser... O sea, un pelín Estás a un pasito de la basura blanca Yo intento no ser un nuevo rico Y por eso intento tener cuidado con las elecciones que hago a la hora de gastar dinero Porque quiero tener buen gusto O sea, quiero ser un rico, no un nuevo rico Igual debería esperar unos meses Pero... Ahora me gustaría ofrecerte 400 euros A cambio de que me cortes las uñas ¿Las uñas? ¿De los pies? De los pies, sí Y una mierda que te comes Venga, 600, venga ¿Qué hay? Esos 10 también Venga ¿610? Venga, el bote Venga Y he cortado un gas Uy, espera que me ha llegado un mensaje ahora Espera un momento Para, 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 para O sea, es que Ethereum La criptomoneda que me ha hecho multimillonario Que... Acaba de devaluarse Hasta el punto de que no solamente he perdido todo mi dinero Sino que además ahora debo 3.000 euros ¿Qué dices? Sí, prefiero que me devuelvas el dinero mío No, 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 que yo te corto las uñas No, 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 no me cortes las uñas Que no me cortes las uñas Que no me cortes las uñas Que no me cortes las uñas En un momento de que no me cortes la cara a breve La verdad es que más breve de lo normal Si uno está habituado Aquí en otros canales Pues de repente corten anuncios Y hay un buen Un buen rato de promociones En formato audiovisual No sé qué os ha dado tiempo hacer en esta breve pausa publicitaria Pero a mí me ha dado tiempo a cambiar de clase Yo empecé el programa en clase media barra baja Hubo un momento en que yo era clase alta Y yo era, estoy por los suelos Ahora debe el dinero Pues yo, pues yo... porque... Buenas noticias. Oye, vamos a hablar de un tema que queda bastante subido. ¡La vejez! Coincidimos, yo creo que un poco la gente que estamos en este programa, que somos personas como muy solitarias, no tenemos hijos. Luego de mayores... ¿Qué va a pasar? Pero es que eso parece muy indios, de la India, o sea, tener hijos para que te cuiden, o sea, que me parece una vergüenza, hombre. Pero yo creo que nadie lo dice, nadie lo dice abiertamente. Y a lo mejor la gente ni siquiera cree que lo piensa, pero debe haber algo de egoísmo en el ser humano, ¿no? Que te hace un poco... Hay algo de eso. De tener hijos para que el día de mañana no estés solo. Que María Esquerino, que ha sido siempre una persona, había sido una persona tan libre siempre y tal, ya al final me decepcionó mucho cuando dijo, me había gustado tener hijos y ahora me estarían cuidando. Y yo dije, ¿por qué has dicho eso ya al final de tu vida? ¿Por qué lo has estropeado? ¿Cuándo lo dijo al final? ¿Tú quieres que te donen mis eulos? ¿Yo para qué? Pues para tener tus hijos. Yo no quiero hijos. Yo no, yo no. Pero oye, también podemos, pueden venir los hijos de los demás a cuidarnos un poquito, ¿no? Sí, pagándoles, sí. Luego también en Francia, en Francia, en Japón, ahora hay unos robots monísimos que cuidan a los ancianos y son incluso que les quieren abrazar porque son muy monos los robots. A mí un robot me parece bien. Pero como robots, robots esos. Sí, que te cuidan. Sí, que te cuidan. ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué son? ¿Como robots? ¿Como un robot de cocina o como un robot? Pues son dos robots con el aspecto de Carmen Lomana. Pues dos robots. A mí me gustaría que fueran como robotina de los Jetson, pero no creo que los haces. Con el delantal, con el delantal, sí, sí. Porque a veces nos venden como robots cosas que parecen como brazos hidrantos. Hola, Rosa, ¿te has vuelto a cagar? Sí, claro. Y todo, claro. Yo prefiero vender que por lo menos se emborrachaba y eso. Ya. Y Aníbal y yo, confieso esto, confieso esto. Que eres muy juerguista. No, bueno. Los que tenemos una vida en la que no hemos tenido hijos y a veces es más difícil que suceda, ¿no? Como que hemos cuajado esta soledad. Alguna vez hemos hablado, Aníbal y yo, de decir, bueno, a partir de qué edad nos miramos a los ojos y decimos, vamos a pillar una casa con cuatro como nosotros y ya que sea el fin de los tiempos. Una sitcom. Pero eso lo hemos pensado nosotros también. Vamos a hacer una comuna. Una comuna de solturos. Ese tema me interesa mucho. Sí, sí, hemos pensado. ¿Quién tiene que ir al médico hoy? Venga, pues le acompaña tal. Si no, porque tenemos un... Yo es que sorprendentemente casi todo mi entorno es soltero y sin hijos. Entonces... O sea, que la sitcom es comilla coral, ¿no? Más bien, de Robert Altman. Sí, sí, claro. Una cosa como... Para muchas temporadas. Como de wild, wild country. O sea, no... Parece ser gentil, ¿no? No te hace falta... Poco a poco empezamos a vestir igual. Sí, sí. Con ropas anchas. Pero tenía siempre alguien para llegar. Lino blanco, aloibicenco. Lino blanco, sí. Como el de lecto, eso sí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es un tema que se ha hablado, ¿no? Sí, sí, es un tema que se habla y que se piensa, ¿eh? Se piensa, se piensa. Claro, no, esto... Luego también hay mucha gente que tiene a los hijos y se arrepiente tenerlos, ¿eh? Y se arrepiente. Claro, hay una parte importante... O sea, en la vida, la primera parte te la estropean los padres y la segunda los hijos. Aunque a veces es al revés, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. A ti te la estropearon tus padres, Rosa. No, en absoluto. ¿Te imaginas de repente? Aprovecho este comentario, Oliviano, para intentar ahí... Meter mierda, meter una mierda. No, la verdad es que no. Y si lees el libro la parte que le dedico a mi madre, a mí nadie me ha estropeado nada. En absoluto. Claro. Cambiando un poco de tema... El divorcio. Perdona, las dos llegasteis al periodismo sin haber estudiado periodismo. Sí. Un poquito. Y me hizo mucha gracia algo que dijo Emilia, que dijiste, yo pensaba que no me gustaba el periodismo cuando ya estaba trabajando, pero lo que me di cuenta es que lo que no me gustaba era trabajar. Me parece una declaración de principios. A la que nos acogemos todos. También algo que piensa tanta gente, ¿sabes? No, no, es... Bueno, y eso que el periodismo dentro de cada vez que no es el trabajo es más divertido que estar en un banco, como te lo estuve también. O sea, que lo que no mola es trabajar, en general. O sea, lo que mola es cobrar dinero haciendo algo que te gusta y que se pueda llamar trabajo. Pero lo que es la palabra trabajo ya suena, ya cansa decirlo. No hacen nada, no hacen nada. Es decir, si yo me hiciera rico con criptomonedas o con el gordo de la primitiva... Pues Nacho hace media hora. No me voy a hacer rica en absoluto. O sea, es que no leía ni un periódico. O sea, es que ya no es que no hiciera nada. No hacía nada. Hay varias declaraciones que a mí me gustan mucho. Uno de esos modelos que dicen que lo que más les acompleja son sus pies. Y luego... Bueno, un maturman tiene unos pies feísimos, lo vimos en Kill Bill. Y luego esa gente que dice, no, a mí si me tocara la lotería no dejaría de trabajar. Claro. También, ese tópico, ¿eh? Que os parecen las modelos que dicen... Que dicen, no, yo cuando iba a clase era el patito feo. Era demasiado alta. Era demasiado alta. Era como el patito feo de la clase. Y de hecho yo vine a un casting porque un compañero mío me convenció. Vine acompañando una amiga. Pongo como tú a Rosa para... Sí, sí, sí. Una paliza. Para ver el mundo de la novela, sí, sí. Una paliza. Y entonces me vieron y me preguntaron a mí y acabé cogiendo el papel para el que iba mi amiga. O como cuando le dicen a alguien, ¿cuál es tu mayor defecto? Una persona famosísima, ¿cuál es tu mayor defecto? Y dice que soy muy trabajador. Y cuando le preguntan a la multimillonaria que es presidenta de cualquier banco, le dicen, ¿y es muy difícil conciliar para usted? Y le dicen, no, es cuestión de organizarse. Y dices, claro, con 25 empleados se lo va a dar y tal. Claro, claro. Y esta gente que tiene un hijo y otro y otro. Están 6 o 7 y están genial. Yo quiero imaginar a la modelo que dice, no, no, yo ya cuando iba a clase ya era un pibón. Ya con 6 años, ya era el pibón de la clase. Lo mío ya estaba clarísimo desde un principio. No, pero hoy tenía un debate, hablaba con una amiga y digo, ¿tú qué prefieres, ser un pibónaco o ser muy inteligente? Un pibónaco. Un pibónaco. Un pibónaco. No era yo, pero un pibónaco. Un pibónaco, primo. Pero si la inteligencia solo trae a veces problemas. Mira, Nacho, es una cosa súper inteligente, pero súper infeliz. Ya, pero por ejemplo, la inteligencia la puedes conservar hasta el fin de los tiempos. Ser un pibónaco siempre es un poco la cara A de la vida. Deja que aparezca la demencia. La cara de ella no eres una persona. Nacho, deja que aparezca la demencia. Eso lo dice David Trueba en Blitz, en su novela Blitz. Dice, la edad va por un lado, la belleza va por otro. O sea, que en realidad... Mira, dale dinero para que ha hecho una buena cita. Hay gente guapa que da igual que tenga 80 años. Acabo de pillar. ¿Quieres fumar? No, pero ¿puedo empezar? Lo puedes revender. Mira, es que he encontrado por ahí papel de liar, una bolsa de chicles y te puedo dar... Yo lo cojo todo. Toma. Ah, vale. Gracias. No lo has acabado. Bueno, pues que de la gran familia lo ofreces 20. Muy bien, muy bien. O sea, ¿tenéis claro las dos que mejor pibónaco que...? Mejor pibónaco que inteligente, sí. Además, inteligente, dice, si no vas a ser Einstein... Claro. No, pero es que pese a Shakespeare y el amargo don de la belleza y todo eso, la belleza es un don dulcísimo, yo creo. Estupendísimo. Sí. Con el que se puede uno ganar la vida muy bien. Sí. Claro. No, y aparte cuestiones como casi más inascibles, que es como hay una amabilidad y hay un cortejo que no es necesariamente romántico o sexual, que es que todo el mundo te trata un poco mejor. Se trata mejor, sí. Todo el mundo, pero hablo de las... Pero voy a abrir aquí un nuevo melón. Tengo un amigo muy guapo que dice que de pequeño lo pasó fatal porque se le daba un trato especial. Y era el guapo y no era nada más. Y él quería hacer más cosas, pero era el guapo. Qué problema más grande. Pues para él, él tenía complejo. ¿Qué os pareció esto? Problemas del primer mundo, sí. Problemas de guapos del primer mundo, que son suma y sigla. Yo ahí lo dejo, pero me lo dejo de verdad. No era un farol, no era una declaración a una revista para hacerte el guay. No, no, era de verdad. Y además para ser inteligente hay que ser listo, o sea, que no es que no todo el mundo vale para ser inteligente. Sí, hay gente inteligente muy tonta. Sí. Totalmente cierto. Y gente que memoriza mucho, pero es tonta. Sí. Eso no es ni inteligente ni lista, eso es que memoriza. Eso es ya una cuestión atlética. Eso es una cosa que se puede demostrar en un concurso, en una competición. Sí, pero al final en una oposición al que primero llega es el que mejor memoriza. Estaba pensando. Claro, pero es que puede ser un notario tonto y un registrador de la propiedad idiota. O sea, no, no... Sois gente de acumulación de referencias culturales de todo tipo. No le decís asco ni a esto ni al otro, ni a lo que se entiende como alta cultura, ni a lo que se desprecia, como se ha despreciado durante tanto tiempo las series de televisión. Por ejemplo, ya que qué decir, ¿no? De nuestro codo con codo en la cultureta. Hostias, me acabo de dar cuenta de una cosa. Antes, con la conversación sobre la comuna, la comuna de amistad, me he quedado pensando, este modelo de convivencia no ha llegado a la ficción mainstream. ¿No? Como que siempre son familias, tal. Cierto. Y ahora, de repente, he sacado el tema de la serie es... Las chicas de oro. ¡Claro! A eso mismo iba. Las chicas de oro es un referente de eso. Maravilla. Claro, ¿qué tenían en común? Claro. Que eran mayores y se iban a mí, a mí, a mí. Es eso, pues las chicas de oro es lo que... Como yo quiero acabar. Las chicas de oro yo también. Y que venga un día a verte Julio Iglesias. ¿Cómo? Que un día venga a verte Julio Iglesias. Que un día fue Julio Iglesias a ver a las chicas de oro. ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿En un episodio? Pero haciendo de himself... Haciendo de Julio Iglesias. Pero tenía una cita con la señora mayor. ¿Con Sofía Petrín lo tenía una cita? Venía a ver a Sofía. Pues me dejas de piedra. Sí, sí, Julio Iglesias, para que veas que él... No lo sabía y lo sabes, ¿no? El meme ahí de... No tenía ni idea. Sabía lo de Tarantino, que hizo de Elvis en un capítulo concreto y tal. ¿Qué pasaría si hubiera un certamen literario, unos premios a novela muy importantes y se lo dieran a una de vosotras? Y no a la otra. ¿Te imaginas que alguien lees el libro, ¿no? Demarcando quién es el territorio de cada una y dijera, tac, tac, puede pasar? No es posible. Sería como si de repente invitaran a Paula y a Nacho a presentar algo y me excluyeran a mí. Claro, claro. O a los Javi se lo dieran a uno y al otro. O sea, pero qué diferencias tú de los Javi, que ha hecho uno, que ha hecho el otro. Pero ellos no lo han acotado. Ya, ya. Pero vosotros está muy claro. Pero nosotros sí que somos una unidad. Por ejemplo, nosotros dedicamos el libro a nuestras madres. Como Carmen Mola. Y Carmen Mola se lo ha dedicado a mi madre. ¿Pero a cuál de las tres? ¿A cuál de las tres? ¿Cuál? A tú. Ah, no, claro. Claro, claro. Carmen Mola pone a mi madre. Pensé que Carmen Mola la había dedicado en la novela a tu madre. No. Estaba yo flipando, diciendo, a la madre de Rosa Belmonte, con todo el cariño del mundo, nunca tengas hijos. No tengas críos. No tengas críos. Si no, tal cosa, no, que habéis acotado perfectamente dónde empieza una y dónde acaba la otra. Sí, pero ¿dónde se ha visto que den un premio a una parte de un libro? Y no al libro entero. Pues dejadme fantasear. O sea, que no es posible. Ha habido, ha habido... A ver, yo me indignaría un montón. Yo no le volvería a decir la palabra de Paula. Te indignaría mucho si ganara ella, ¿no? Claro, y yo si ganara ella. Me jodería un montón. Hombre, ¿esto qué es? No sé si así. Oye, perdonad, una cosa. Seríamos John Fontaine y Olivia de Javi, las mamas. Que se me ha pasado. Tenéis a vuestra disposición ese botón rojo que activa el Megatron. Es que luego el programa se acaba. Si en algún momento os sentéis un poco violentas o Nacho dice algo que no os gusta. Por ejemplo, esto que ha dicho la de los premios. Que viene a ser un poco para crear una discordia que no existe. Claro, una cosa que no habíamos pensado. Que no habéis pensado. Y ya os vais a ir pensando. Es que Nacho a veces funciona como Yago en Otelo, ¿no? Que va dejando la semilla ahí para envenenar a su amo. Así que si veis que se pone Yago... Sí, sí, sí. Son 4,90. Qué ilusión. Qué barato, porque son 4,90 entre dos. Sí, espérate que porque... Ah, mira. Genial. Estaba ya con dinero. Vale, pero... Muchas gracias. Pero es que yo no he podido ver nada. Gracias. No, es que ha desaparecido. Ya, ya. Yo es que vi el otro día a Berto hacer eso y dije, pero qué ilusión. ¿Ves? Pues mira, ya lo has hecho. Mira. Y me pareció barato. Y lo es súper barato. Es súper barato. Es una pena. ¿Curruchaga se ha puesto las bodas antes? ¿Pero que lo has hecho varias veces o qué? Sí, sí, sí. Oye, la abogacía no la dejas, ¿no? No, yo sigo siendo abogada ejerciente por el Colegio de Murcia. Claro. Sí, sí, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Y más en estos tiempos. Claro. Da miedo decir, no, esto ya no. Que yo no, yo no tuve que llegar el COVID para que pensara que había incertidumbre en la vida y en el mundo. Y esto es un poco de serie, porque a veces se ha tocado defender casos difíciles. Hombre, la idea de que seas abogada, pero no hay prácticas. Que de repente hay un asesinato, una violación, un crimen sexual, y de repente tú hagas si te saques la chapa que llevabas tiempo escondida. Que no me toques, no me toques, ¿qué quieres? Como súper mal. Nacho, te lo decía, porque en alguna ocasión tuvo que defender a, por ejemplo, a un violador o algo así. Entonces, suerte que es difícil. Tiene que ser... Sí, porque yo... O sea, al final haces tu trabajo como tienes que hacerlo, supongo que... Claro, porque yo soy muy vergonzosa y en esto ya me pongo seria y entonces, claro, el día del juicio iba la víctima. Y entonces yo me siento fatal en ese momento. Es decir, procuro hacer la defensa que debemos. Personalidad que haya, te tienes que sentir fatal. Y te sientes fatal. Eso que acabas de decir, ¿no? Bueno, pero es chocante. Tienes que defender, o sea, que tus valores personales se dejan al lado porque tú has hecho un juramento, ¿sabes? Sí, pero ves, esto me interesa. O sea, ves, este punto de vista de que me diga, me sé, te sientes mal ese día allí delante de la víctima... Te sientes mal. Lo que pasa es que... Pues es una cosa que me lo dice alguien de primera mano. Que en ese caso había como dos delitos. Es decir, aparte de la violación, había un delito de lesiones. Y como el delito de lesiones debería ir incluido en la violación, porque era parte donde se supone que es por la violación, pues ese por lo menos conseguimos que no se le condenara por eso. O sea, que ya sí hubo una defensa que surtió efecto. Vale. ¿No está contenta de defender al violador? No, no estoy contenta de defender al violador. Es que tú has dibujado un caso en el que la gente hace derecho con la convicción de defender a los buenos. ¿Sabes? Que no puedes ir tampoco así por la vida. Dices, yo no me dedico a defender a los buenos. Eres abogado, defensor... Hola. ¿Qué tal? Perdón, no quería interrumpir. Seguid con vuestras cosas. ¿Qué? ¿Qué pasa, Paula? Es la entrada más apática que has hecho nunca aquí, ¿eh? Creo que... ¿Cuál es? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? No, pues que necesito cosas para vender en Wallapop. Porque lo del Ethereum, ya sabes tú que no nos ha salido bien. Y necesito pasta, desesperadamente. De hecho, puedo poneros en mi Wallapop, mi página de Wallapop, para ver si os mola algo. ¿Qué ha sacado una foto ahí de...? Pues esto, pues si alguien lo quiere, Nacho. A ver, mira, por ejemplo, vendo una cámara. No sé qué modelo es. Pero, bueno, es buena. O sea, es como... Es una de estas. O sea, es tocha y está bastante guay. ¿Esta es tu cuenta de Wallapop? Sí. Y nos... Es que decir, o sea, tenemos cuatro cámaras. Pero, Paula... Y un plano, ¿sabes? De Paula, pero estás vendiendo cosas del programa. Vamos. Aníbal, no, estoy recuperando mi dinero. Necesito pasta. Mira, luego también tengo... Si no queréis cámaras, tengo la máquina de pinball. La máquina de pinball está aquí de decoración. No sirve para nada. Yo creo que no funciona. Es preciosa, eso sí. Pero vale carísima una máquina de pinball. Si no funciona, sí. Bueno, Che... Pero que valen carísimas. Claro, claro, no. Que se restauran y hay gente que... Yo por 85 os lo dejo. Y te lo llevo a casa. Pero seguro que eso va a estar mucha luz. Y ahora está muy cara la luz. Pero que nos vamos a quedar sin plato. No está la pila. No pasa nada luego. Pero si no le da bien. A ver, hay una noticia que creo que las casas de empeño se están quedando sin negocio. Mira, tengo un espejo. Sí. O sea, los señores de las vegas de la casa se están quedando sin... O sea, un poco como que Wallapop es el Airbnb de los propietarios. De la casa de empeño. Claro, la segunda mano. Pues es lo que hay. Pero lo que hay que vender es el destintor. Porque el destintor es un elemento de riesgos laborales que tiene que estar aquí. ¿Lo hemos usado? No, pues tenemos un año sin usarlo. Mira, 40 euros. Más o menos como el espejo. Yo creo que está bien de precio. El premio de Nacho, pues 15 euros. No sé cuánto puede valer emocionalmente, pero yo creo que por pasta 15. Y Billy Corgan. El Billy Corgan, 40. Que yo creo que está bien. Además, engañosa, porque la luz de la foto no la tiene Billy Corgan. No, y la cafetera. No, y la cafetera, ojo, que si la compráis ahora os lleváis también un poco de supercafé con la cafetera. Que no está puesto ahí, pero está incluido el supercafé. Y no sé si os interesa alguna cosa. No sé. El pinball está bien, pero si no funciona, no. No, pero el pinball tiene necesitas. El pinball es como una cosada de soltero. Hola, ¿qué tal? ¿Paula? Yo... Ay, ¿vienes a poner el premio? Ay, genial, mira. Pues son 15. En Pontevera. Solo tengo 10. ¿Lo llevas en efectivo los 10? Ah, vale, pues te lo dejo por 10. Vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es tu premio, Nacho? Pero si no lo usa, lo tiene aquí muerto de risa. Yo os tengo que dar una buena noticia. No sé si fue el momento, ahora que tú parece que estás así un poco de bajón, pero igual te alegras por mí. Con toda esta movida que habéis hecho, que yo era un poco escéptico y tal, pero al final tengo que deciros que he vendido la hostia que me ha dado el becario antes. ¿Cómo te lo has vendido a la hostia? Sí, por NFT, el Non-Fungible Things. Esto que se vende, ¿sabéis? Es una movida que tú vendes... O sea, he vendido el concepto de la hostia a un coreano con muchísima pasta, que le va al sado y tal, y le ha gustado la hostia y me ha pagado 575.000 euros. Por la hostia. O sea, te has apuntado a la moda de los NFTs. NFT, NFT. ¿Has vendido algo? ¿Has visto? Non-Fungible, o sea, puedes vender cosas que no son fungibles. Ya, ya, fungible. Por ejemplo, la amistad. Tú sí que es fungible. Sí, pero me llevas casi 600.000 euros. Pero es como si vendo el puente de Brooklyn. O sea, eso ya es una tradición, como si vendo el puente de Brooklyn. No podría ser, porque el puente de Brooklyn es fungible. Pero no es mío. Pero puedes vender, por ejemplo, la sensación que tuviste... Claro. Cuando te subiste al Dragon Can de PortAventura. Ah, claro. Te la vendes. Eso sí que es algo... Vendes la adrenalina que a ti te subió. Pero es un poco prostituirte emocionalmente, ¿no? Al final. Pero hay mucha gente que paga por eso. Han pagado por mi hostia, Nacho. Han pagado por mi hostia. Es lo que han hecho en el libro. Es un NFT que se puede comprar. ¿Cuánto te habían pagado por la hostia? Porque es toda una colección de sensaciones no fungibles. Y si no he dicho lo mismo que antes, lo que diga ahora. Pero yo entendería pagar, por ejemplo, por una torta de lusón, de lusónico de eso. O sea, porque una torta legendaria. Sí, sí, pero... Claro, claro. ¿Vete una torta? Sí, sí, él ha pagado el NFT por la torta que me ha dado antes el becal. Yo, por ejemplo, si quisiera ganar dinero... Yo no sé si le va a interesar tu torta a él. Yo puedo probar. Pero tampoco te lo aseguro. Se puede probar. Vale, pues mira a ver. Si quieres puedo probar. Pero yo te aseguro que él te vaya a dar... A ver. A ver, escucha... No, no, esa torta vale más de 100 pavos, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pues a ver, pues a ver, pues a ver dos. Yo siendo tía, igual por cambiar de mercado le mola, sí. Bueno, las tías se pagan más, sí, sí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, también. También más, también otra. Vais a forrar, ¿eh? Ah, es que guay. Dame otra, dame otra. Tira, tira, yo creo que ya estamos ocupando un poco la inversión. Joder.